Pedro Sánchez despreza también a las comunidades autónomas porque no las gobierna. Y por eso le pido algo a mis compañeros de partido. Yo le pido a los presidentes de las comunidades autónomas que no compren la estrategia de Sánchez y de su cómplice Montoro. La reconocerán por ser la señora que de tanto aplaudir genera más energía eólica que todos los molinos de Aragón. Está cerca de él. Y mientras no haya una conferencia de presidentes, los presidentes autonómicos no podemos sentarnos ante esta política mezquina a negociar nada. No podemos hablar de terruños. Quieren comprar nuestro futuro unidos. Queridos compañeros, esto no va de dinero, va de España. Es un gobierno que malgasta el dinero de todos. Se ha forrado con las clases medias y con los vulnerables, con impuestos, con inflación. Y a ellos les va a asfixiar mucho más. Muchísimo más a partir de ahora. Yo le pido a los presidentes autonómicos que si hay una reunión, sea para ir todos juntos. Porque este gobierno va a intentar sobornarnos uno a uno en la Moncloa. Gracias. 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 Gracias.